Atención, día de los enamorados, de la amistad también, la que no tiene novio también puede salir y que el maquillaje le dure toda la noche porque lo puede conseguir, pero el tip de hoy va a ser maquillaje larga duración. Entonces, primer paso va a ser, chicas, colocar primer o prebase. No sé si saben lo que es, la prebase lo que nos ayuda es a que el maquillaje dure mucho más. Estamos con Laura, que es nuestra modelo en vivo también. Lo que vamos a colocar, la prebase nos va a ayudar a reducir foritos, a que la piel se vea mucho más lisita y a que el maquillaje nos dure mucho más. Especialmente a las chicas que tienen la piel combinada o grasa, zona T, mucho en la parte de la frente, nariz. Tú ya tienes la mitad maquillada de la cara. Sí, obviamente, chicas. No creas que es la nueva moda. No es la nueva moda, solo tengo una mitad maquillada y la otra no. Entonces, colocamos la prebase o primer en toda la cara y puntualmente en lo que es la parte de la zona T. Luego, lo que podemos usar es base líquida. Importante, chicas, no una base líquida muy pesada, sino que algo livianito para poder retocar. A los hombres no les gusta vernos súper maquilladas. Entonces, Laura se está aplicando una base líquida y a las que no queremos cubrir tanto y mantener la piel más livianita, vamos a colocar polvo. El polvo ese dicen, no me dura tanto, no me cubre tanto, pero como colocamos un primer, se va a adherir mucho más y va a cubrir mucho más. Así que podemos poner un poquito de polvo. Puede ser un polvo mineral que también ayuda mucho la piel, ¿verdad? Ayuda la piel, tapa menos los poros y aparte nos va a ayudar a eso, a cubrir y que no se vea tan pesado. Claro. Por último, con lo que es la cara, vamos a colocar rubor. Siempre queremos que la piel se nos vea rozagante, luminosa. Un estilo muy... Sí, flawless, sumamente romántico. Entonces, vamos a elegir un rubor que tenga un poquito de brillo. Entonces, en este caso yo elegí uno rosado, puede ser peach, puede ser así como color durazno, dependiendo del tono de la piel. Tal cual, entonces vamos a sonreír y lo vamos a colocar del costadito que me estaba faltando para darnos un poquito más de luminosidad. Recuerden, viene esfumarlo y esto lo que nos va a dar es una sensación de la piel mucho más radiante y no tan cargada. Chicas, recuerden, no carguemos tanto la piel. Sí, porque luego nos ve de cerquita nuestro amorcito y dice, ay, mira, esta anda toda empanizada. Tal cual, nos encierra el dedo así. Y luego, ay, no, se asustan cuando nos ven sin maquillaje. Tal cual. Otra cosa, chicas, muy importante cuando pasamos a los ojos es máscara de pestañas a prueba de agua. ¿Por qué? Porque nos va a durar mucho más, porque se puede correr, ya sabemos que está nevando, llueve o mismo si vamos de rumba, se puede correr, entonces ponemos máscara de pestañas. Vamos a bailar. Tal cual. Estamos aseguradas de que esto va a durar. Este tipo de maquillaje también es muy bueno para las novias que siempre preguntan qué tipo de maquillaje puedo usar. Es muy romántico, muy natural. Y una novia llora en ese día tan especial. Sí, por favor, siempre a prueba de agua. Como pueden ver, de un lado solo lo mantuve con una sombrita clarita y del otro lado es un poquito más fuerte. Podemos usar también un delineador. Pueden usar el maquillaje que quieran. Recuerden, un poquito más romántico. Sí. Ahora, pregunta muy frecuente. Pestañas postizas. ¿Sí o no? ¿Recomendables? Sí, pueden ser. Cuidado, chicas, pegamento que sea del bueno, que no se vaya a caer. A prueba de agua. Sí, a prueba de agua. Y que también las pestañas no sean esas que son full, completas, sino que sean irregulares para que se vean naturales. Practiquen, amigas, practiquen, pero no ese día. Porque después la pestaña nos queda a cada mitad del párpado y nos sale peor. Tal cual, Ana. Escuchan, Ana, que Ana de maquillaje sabe muchísimo. Mira, que yo me pongo las pestañas como si fuera... Sí, yo recuerdo. Yo recuerdo que tú te pones las pestañas súper rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero puse máscara de pestaña, porque necesitamos que la pestaña esté fuerte. Claro. Si no ponemos nada, primero va a estar irregular. Y quitar el polvito de la base y todo eso, porque queda también blanca. Tal cual. Cae, tal cual. Entonces, si tenemos la base mucho más rígida, va a quedar bien. Y después, en el momento de pegar, el error más común es que vamos de frente. Y ahí nos chocamos con nuestras pestañas y se pegotea. La técnica es, ponemos un espejito, lo ponemos para arriba, medio como vertical, y luego lo que hacemos, la vamos bajando para que... Mira, tienes la técnica, pero bien. Bien, bien. Y ahí sin miedo. ¿Sabes qué ayuda también? La pinza con la que nos sacamos la ceja. Ah, sí. Ayuda muchísimo a perfeccionar donde la pegamos. Tú lo haces. Así que hay que tener cuidado. Tú lo haces y hay que tener mucho cuidado, sí, porque si no, nos podemos clavar la pinza. Y que nadie esté cerca, no la vayan a empujar por error, por accidente, y pueda ocurrir algo grave. Entonces, ahí queda la pestaña. A las que todavía no están muy seguras, se pueden hacer un delineador de ojos, un cat eye, y después la pegan, que si queda un poquito irregular, no se nota tanto. Entonces, una vez terminados los ojitos, vamos a pasar a los labios. Chicas, a ningún hombre le gusta el brillo labial que se pegotea todo. Ay, sí, el gloss es horrible. Déjenlo en su casa ese día. El gloss es horrible. Y yo sé que muchas de nosotras nos gusta más el gloss, porque es más natural, pero no tenemos uno larga duración o a prueba de agua. En el caso de no tenerlos larga duración, que se consiguen en todos lados, o que sean más o menos semipermanentes, podemos utilizar un delineador. Yo sé que esa técnica la usas muchas veces. Ay, sí, me encanta, porque dura todo el día. Todo el día. Entonces, podemos rellenar, ahí Laura lo está haciendo, vamos a usar el delineador como labial a prueba de agua o larga duración, o si no usar estos tipos de creaciones que también nos ayudan a que sea mucho más fijo y dure y toda la noche esté bella. Mariela, muchísimas gracias por esos consejos. Ya lo saben, síganla en su Instagram, arroba marielabagnato, ahí lo vamos a poner nosotros para ver más esos consejos y que el Día del Amor de la Misa, usted esté así, bella siempre, y la papachen y la casaquen y no se le corre el maquillaje.